Hola, mis amigos mexicanos. Saludos de Indonesia. Soy Ananda Socarlan, soy compositor y este año soy el fundador y director artístico de la orquesta de G20. Este año, como sabemos, Indonesia lleva la presidencia de G20 y para la reunión de los ministros de cultura en el templo de Borobudur, que es el templo budista más grande del mundo. Está en Java, en central. Vamos a estrenar esta orquesta el día 12 de septiembre de este año. Y claro, esta orquesta, voy a decir algo sobre esta orquesta, que los miembros son músicos de los países de G20. Y claro, tengo que trabajar con todos ellos, he invitado a los músicos de los 20 países, pero yo tengo que decir que tengo especial, ¿cómo se dice?, afecto o cariño hacia México. Porque, bueno, desde cuando yo era muy joven, he leído libros de Octavio Paz, por ejemplo, las poemas de Amado Nervo, que son muy románticos, incluso he hecho música de una de las poemas. Si tú me dices, ven, está en YouTube si quiere, si ustedes quieren escuchar. Y claro, del mundo de arte también, soy un fan de los cuadros de Frida Kahlo y Diego Rivera. Así que por eso tengo especial cariño a México y además he ido allí, he ido a Monterrey, a la Facultad de Música como compositor en residente hace muchos años. La última vez fue más o menos hace diez años, ¿no? Y trabajo con músicos allí en Monterrey. Y claro, por eso tengo especial cariño con México. Bueno, sobre esta orquesta, esta orquesta podemos decir que es una orquesta milenial, porque la mayoría, bueno, 95 o más por ciento, son nacidos después del año 1990 y enfocamos en la gender equality, o sea, igualdad de género, se dice en castellano. O sea, la mitad de la orquesta intentamos y conseguimos que son hombres y la mitad son mujeres. Y entonces también hay cosas como, por ejemplo, en el mundo de percusión, si ustedes han visto el video de Michael Jackson, The Don't Care About Us, que está tomado en Brasil, ¿no? Hay como cien drummers percusionistas y son todos hombres. ¿Por qué? Porque la percusión está asociada normalmente a los hombres, ¿sabes? Que la violencia y el ritmo, la fortaleza del ritmo y de todo eso. Y claro, para esta orquesta yo pienso en esto y yo pensaba que, claro, para la percusión yo quiero tener dos mujeres para tocar la percusión. Así que habrá dos mujeres percusionistas de Brasil y, por cierto, la orquesta del G20 también estamos muy abiertos a los músicos, bueno, músicos discapacitados o, como se dice en inglés, with special needs. Y yo mismo tengo el síndrome de Asperger, que es parte del espectro autismo y por eso estoy muy abierto a los músicos con cualquier discapacitado para entrar en esta orquesta. Por cierto, hay una pieza que es bastante especial para el estreno de la orquesta G20, que es el concierto para piano número 4 de Sergei Prokofiev. Voy a contar un poco la historia. Esta pieza está encargada por el pianista austriaco Paul Wittgenstein, que ha perdido su mano durante la Primera Guerra Mundial. Su mano derecha y esta guerra era contra Rusia. Y, claro, Paul Wittgenstein quería seguir y quería recuperar su carrera como pianista. Entonces, él ha encargado a varios compositores, entre otros a Sergei Prokofiev, que era su, bueno, decimos, enemigo, porque él estaba en la guerra contra Rusia, para escribir un concierto para piano que es para manos izquierdas solas, sin manos derechas. Y Prokofiev en realidad es un compositor, era un compositor que ha nacido cerca de Kiev. O sea, hoy mismo está en Ucrania, así que ahora el debate es si Prokofiev es ucraniano o ruso. Bueno, esta pieza es muy difícil, no se toca mucho el concierto número 4. Podéis buscar en YouTube si quieres y, claro, será un honor para presentar esta música otra vez. El G20 que tiene el slogan, Recover Together, Recover Stronger. Porque es como Paul Wittgenstein, Together, o sea, juntos con Sergei Prokofiev, recuperar su carrera, Together y Recover Stronger. Porque él, después de perder su mano derecha, tiene su identidad como el pianista de mano izquierda. Recover Together, Recover Stronger. Y eso no solo en política, en economía, después de la pandemia, sino también en la música, como podemos enseñar con el estreno de G20 Orquesta. Y bueno, también, desde luego, quiero dar el bienvenido a los músicos mexicanos que forman parte de la Orquesta G20, que son Itzel Méndez y Carlos Rangel. Y bueno, espero que disfruta su estancia aquí en Indonesia. Y claro, porque música clásica mexicana también, para mí, es una cosa muy especial. Porque México ha conseguido esta identidad o una característica muy fuerte de una música clásica mexicana, se puede decir. Estoy pensando en música de Silvestre Neueltas, de Carlos Chávez, por ejemplo, que también esto influye a los compositores americanos como Adam Copeland. Porque si ustedes recuerden que Adam Copeland ha escrito El Salón México, esta obra de orquesta tan maravillosa, que está basada en ritmos y aire mexicana. Aunque no son melodías mexicanas, las melodías se inventan Adam Copeland, el americano. Pero esto es música mexicana. Y espero que la música clásica mexicana se pueda escuchar en más sitios del mundo para poder influir y para poder provocar a los países como Indonesia para conseguir y para buscar y conseguir una identidad que para nosotros es música clásica en Indonesia. Que espero que yo con mi música he conseguido más o menos como es música clásica en Indonesia. Y esto, desde luego, mi pensamiento y mi busca hacia esta identidad, desde luego, está influido por compositores como Carlos Chávez y Silvestre Neueltas, entre otros. Así que, esto. Un saludo para los mexicanos que no están en Indonesia. Espero que un día podamos vernos y podéis, ustedes, venir a este país, que, desde luego, están muy bienvenidos y que somos los dos diplomáticamente y la amistad entre los dos países son muy fuertes. Y espero que sea más fuerte todavía. Muchas gracias de mí, de Adam Sucarland. Lo siento por mi castellano, por mi español. Porque, claro, soy indonesio, así que espero que ustedes han podido utilizar un poco de imaginación para entender mi castellano. Ok. Gracias y saludos de Indonesia. Gracias. 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 Gracias.